Buenas noches Ecuador, estamos nuevamente aquí en un programa Hablando las Plenas y esta noche he invitado a un joven abogado, Renan Armas, tiene 33 años y pues los azales del destino lo han puesto como candidato asambleísta por el partido Avanza Lista 8 así que buenas noches Renan, bienvenido aquí a tu programa Hablando las Plenas donde se habla a las plenas, así que hoy vea, sin inhibiciones, a hablar lo que sea, así o no Renan No te preocupes, gracias Oscar más bien por la invitación y aquí estoy para cuando me necesiten Excelente, excelente, bueno, 33 añitos Renan, jovencito, y como así ya se le ocurre meterse a la política, vea Bueno, este es un tema que yo tengo de vocación, siempre he querido hacer ese trabajo social, ayudar a la gente y de hecho lo he hecho, pero no ha sido público, es la primera vez que yo salgo a una palestra pública que me lanzo a una plataforma donde soy blanco de todo tipo de críticas Críticas y todo, oye, una pregunta, ¿en qué colegio te estudiaste? En el PIO 10 ¿Y fuiste ahí también candidato a alguna cuestión? ¿Presidente? ¿Alguna cuestión del curso, del colegio? ¿Alguna cuestión de esas? No, no sabes que yo en el colegio era una persona un poco introvertida más bien ¿Ah sí? Todo lo contrario a lo que... ¿Eres matón? No, no tanto Qué lindo Normal nomás Pero era más tranquilo, más tímido Poco a poco con el tiempo, con la carrera, ejerciendo el derecho, manejando ámbitos públicos y sociales es lo que yo me ido soltando, pero antes no, no, de hecho yo mismo me sorprendo el ritmo que ha tomado mi vida en este momento Excelente, excelente Oye, tú te graduaste en el PIO, ¿hace qué edad? ¿Hace cuántas años te graduaste en el PIO 10? Yo me gradué en la promoción del 2008 2008, ya, PIO 10, y de ahí terminaste por seguir la abogación Sí, sí, de ahí siempre tuve vocación por las ciencias sociales Ya Bueno, mis papás son médicos, al comienzo ellos no, no Eso me extrañaba, tu papá es médico Sí, sí Entonces, ¿cómo así? Uy, chicas, el hijo le sale abogado Normalmente, papá, médico, hijo también, se va por lo mismo Claro, no, sí, esa realidad de mi papá en un comienzo, no, pero poco a poco él tuvo que ir entendiendo que que yo tenía una vocación de servicio igual, pero no era por la medicina Mis papás se hicieron médicos, los dos, mi mamá es obstetriz también Por el servicio de social que les gusta hacer ellos porque su vocación les ha llamado Entonces yo me crié con esto y yo quise hacerlo desde mi punto de vista, desde mi campo profesional Ya Oye, ¿y dónde estudiaste? En la Universidad de Espíritu Santo Eso es en Guayaquil En Guayaquil, sí Ya, eso, y ningún masterado, nada, no sé si se puede entrar en la cuestión No, no, tengo un máster en Derecho Constitucional de la misma universidad Ya Tengo un diplomado en Teoría de la Argumentación Jurídica de la Universidad de Génova Y he hecho cursos en la Universidad de Salamanca Ah, bien En la universidad ¿Presencial o online? Eh, presencial Ah, ya El de Salamanca presencial he hecho también online en la Universidad de Londres Ya Eh, en la Universidad de Dayton Entonces, sí, sí, me he estado preparando mucho para esto ¿Tu papá, cómo se llama? Renan Armas, igual que yo ¿Renan? O sea, y tú cuando tengas un hijo también ponle Renan No, no, yo creo que hasta a mí nomás Oye, ¿tu mami, qué hace? Eh, es obstetriz Entonces, oye, metiéndose un poquito a estas cuestiones Nada que ver con, con ningún armas, famosos armas que hay aquí en Abato Alguno que fue, una señora que fue del municipio Y otro que fue de la Federación de Tunguráhuac, deportivas Nada que ver con ningún armas No, no, una coincidencia Somos de dos familias distintas, pero Sé que hay esa coincidencia aquí en Abato, ¿no? Ya, pero tú nada que ver ni con Marco, ni con Doña Sonia No, no, de hecho ni los conozco en persona, pero Los he visto por la tele alguna vez Y te hago esa pregunta, Renan, te hago esa pregunta, porque En algunas publicaciones que he visto Te relacionan, dices, sobrino de fulanito, sobrino de Doña Sonia Sobrino de Marco, mismas mañas de tener Así dicen, yo no, a mí no me consta nada de eso No, bueno, tenemos el mismo apellido, pero Pero nada más Solo apellido Solo apellido, sí Chévere, chévere Listo, entonces tú Tú te graduaste en Espíritu Santo ¿A qué edad ya tuviste tu título de abogado? A los... a ver, esto fue en el año 2017, 18 más o menos ¿Y por qué viste ser abogado? Nuevamente la pregunta esa ¿Por qué ser abogado y no médico como tu papi? Sí, bueno, el sueño de mi papá es que yo sea médico, ¿no? Eso mismo, eso mismo ¿Cómo le fallaste papi? No, no, pero yo siempre tuve más afinidad por la historia, política, geopolítica A mí me llamaba esto la atención De hecho, yo cuando lo leía Ni siquiera sabía que era algo de estudio Si no era algo que me interesaba Oye, abogado, ¿en qué rama eres especializado? Constitucionalista 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 Tú me podías ayudar Tuve una bronca con una... Mejorito, tuve una demanda de un asambleísta, hermano Y estaba buscando un buen constitucionalista Pero me tocó buscar en otros lados No te conocía todavía ahí, pues, hermano Claro, no había encantado cualquier tema Algo había escuchado de tu caso, pero... Claro Estaría muy interesado también en saber... Bueno, todavía no termina sus casas Así que todavía está por ahí, hay algo pendiente Así que ya, agolprate la puerta, hermano No, no, ya te voy a dejar una tarjeta Incluso para que nos vayas a visitar En el estudio que tenemos Para que nos ayudes con gusto, ¿no? Sí, sí, con gusto nos ayude Bueno, oye, y tú en tu labor diaria En tu trabajo diario ¿Haces labor social quizá? ¿Haces labor social tú? Sí, sí, bueno, con mis papás Nos hemos dedicado mucho a ellos Más en el área médica que hacen ellos Yo trato de ayudarles todo porque Más de ellos ha sido iniciativa de ellos La vocación social También ha sido una continuidad A través de otra profesión Ya, ya Me gusta mucho Sobre todo el tema de los animales Yo de hecho tengo dos animales rescatados en mi casa No me digas que esos perritos Son bien feitos rescatados los runitas No, no, mesticitos Bien fieles, bien reales O sea, tú no harías que solo tener perro fino o nada Sino también coges de ahí los No, no, una vez tuve un Rottweiler Pero también me lo dieron de un albergue Entonces Ah, también lo rescataste Yo no compro perros Ya, ya Oye, si tu papá era médico Vamos un poquito metiéndonos en esa cuestión de la política Oye, ¿cómo se siente de un bichito De ser, de ser, meterte a la política? Bueno, yo me he ido a contra todo pronóstico, ¿no? Porque de hecho mis papás siempre me han dicho No te metas en eso Es exponer tu nombre ¿Y por qué? ¿Por qué no quieren que te metas? Porque ellos dicen que es un tema de mucha exposición Que hay cosas feas dentro de la política, ¿no? Pero yo les digo Es algo que me gusta Y yo creo que puedo hacerlo bien Honestamente Ya ¿Y tu mamá? ¿Qué dices? Mi mamá igual asustada, ¿no? Ella tiene bastante susto Sobre todo como está el tema de inseguridad en el país Y todo, dice Es un mal momento para que hagas política Ella Por miedo de seguridad No por cuestión de que te vayas a dañar Oye, porque todo el político Se supone uno que es corrupto La verdad No, yo creo que Tú Que es un abogado reconocido Tienes una buena reputación De repente Mira, mira que ha habido Hay asambleístas Que puchicas Tienen buena reputación Locutores Periodistas Locutores Afamados Animadores De eventos Y todo Pero ahora la reputación por el suelo Entonces ¿No crees que te pase lo mismo a ti? No, porque mis papás saben A quién han criado, ¿no? Ellos están Me conocen bien Saben que La gente que les conoce A ellos como profesionales Saben que son personas íntegras Saben que yo voy a actuar igual Y sobre todo voy a mantener El nombre de mi familia en alto Que es a lo mejor el tema Que le preocupa un poco A mi papá en la política Pero le digo Confía en mí Confía en el hijo que tiene Y yo no voy a desviarme Y yo no voy a desviarme del camino Correcto Así debe ser Oye Los papás creamos Un legado Un nombre Como honor De repente Llega el hijo O el nieto Y le pande al suelo Por actuar mal No, nada que ver Primero Ante Dios Ante mis padres Y ante mi país Yo creo que Esa es la responsabilidad Que tengo Oye Conversaba un poquito Con tu mami Me decía que Todavía Tenías dos opciones Irte a No sé si Mastería Masterado Algo A Europa Y Tú Desechaste esto Por quedarte Para aquí Ser candidato Bueno Fueron dos cosas Me ofrecieron un trabajo En un Bujet de abogados De migración En Málaga Y a la vez Me dieron Una vez Son amigos Que tengo De otros países Que están trabajando En el tema migratorio Algunos son argentinos Chilenos Porque tengo familia Que vive en Chile Entonces He tenido contacto Con abogados De otros países Y ahorita están en España Y me dicen Precisamente Por el tema De que en Sudamérica Estamos mal No es a nivel De nuestro país Sino toda la región Que pasamos momentos difíciles Mal Económicamente Mal económicamente Porque tú no A ti no se ve Que estés mal O sea Yo me mantengo Dentro de lo que Mi profesión me da Pero tampoco Son las épocas Boyantes Que antes tenía el país Ah ya 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 Entonces no está bien Según tú No está bien Y entonces Esto digo Tu mami ¿Qué te dijo Cuando tú preferiste Eso de Que te quedabas Con el Ecuador A luchar Por el país? No pues Ella al comienzo Un poco asustada Un poco enojada De por qué haces esto Ya tenías todo Para pararte Pero es que Yo quiero hacer algo Por mi país Quiero por lo menos Que mi conciencia No quede Que yo no luché Que no vino Porque Muchos toman esta decisión Valiente de irse Pero Otros nos quedamos Para hacer mejor Este país A ver si nos centramos Un poquito Aquí en Tunguragua Con los candidatos Actuales Que hay Yo he visto Según hemos analizado Los precandidatos Porque hoy estamos Grabando este programa Es viernes 27 de septiembre Aún no están Las listas De candidatos Ya inscritos Creo que No sé si tú me corrijas Hasta cuándo Uno se puede inscribir Tenemos hasta el 2 de octubre Para tener las candidaturas Ya en firme Ya inscritos Sí Firmadas Y todo Hay impugnaciones Y cuando ya estarán en firme No sé Por mi 2 de octubre No sé si noviembre Claro Bueno ese ya es otro tema Porque pueden venir Más impugnaciones Por temas de De pensiones De alguna cosa Pero bueno en mi caso No hay nada de eso Oye Te decía que Que viéndolo En Tumurau Hay como 17 candidatos 20 Bueno ya creo que redujeron Bueno creo que están 17 Bueno Como les digo todavía Hoy estamos viernes 27 de septiembre Aún no se sabe Todos los candidatos inscritos Pero hay una Como que La mayoría de los candidatos Son jóvenes Primeramente Son jóvenes Profesionales Y sobre todo Son nuevos Son nuevos Entonces Tú vienes a ser Parte de esta nueva Cámara de políticos De aquí en Tumurau Porque te digo Quizá los Los políticos conocidos Me parece que hay dos O tres El asambleísta este El locutor Otro El Un asambleísta que también Ya fue Que busca la elección Y de ahí los demás Casi la medida son Jorricitos Son nuevos Si si mira Vivimos una época En que la asamblea Tiene una credibilidad Del 10 al 15% Claro Es decir Ya se nota que la gente Está cansada De los mismos Que se reelijan Una y otra vez Y yo creo que a esto Se da este relevo Generacional Donde está bien Yo me siento contento De ver a muchos Jóvenes en la papeleta Amigos Ustedes han sido Porque pregunto a alguno Si lo conozco a fulanito Hasta por afuera Se dicen Si si pues hemos tenido Una amistad Con algunos Son conocidos Entre todos ustedes Claro Amigos de colegio Amigos de juventud Y es grato Ver eso Como hemos crecido Todos Y hemos llegado Hasta estas instancias Donde yo creo Que todos queremos Cambiar algo En la situación De nuestra provincia Oye A pesar de tu juventud Tú ya has sido recorrido Algunos partidos Te he visto Que has estado No he visto Esto que me he enterado Que has estado Ayudando en candidaturas Nunca has estado Otra vez de candidato A algo antes Bueno si Fui tercer concejal Por Centro Democrático Acompañándome Anabel Pérez Cuando Anabel Pérez Estuve de presidencia ¿En qué año fue? Esa fue en las seccionales Que pasaron recién Anabel se entró Anabel se entró Claro Doña Irene se quedó afuera Irene claro Ella está en Estados Unidos Me parece Ahora Ahí se fueron Sin candidato alcalde Ahí creo que le quitaron O no pudo inscribirse O no se inscribió O no quise inscribirse Don Ramiro Vela Sí, sí Hay algunos problemas Que la candidatura No se pudo dar Pero Claro Bueno Pero bueno Y Ah sí ¿Cómo así? Centro Democrático De ahí No tuviste otro lado No te pidieron de otro lado Quizá ¿Por qué vienes? Vamos A ver Como te decía Hoy está una nueva camada Aquí De una nueva generación De políticos De candidatos Que es de Araceli Pérez Bueno Araceli Pérez Está de candidata Ella era la eterna candidata Siempre de De avanza De avanza No bueno Ella es la vicepresidenta nacional Del partido Y actualmente Está compitiendo Para la asamblea nacional Pero Por el cuadro nacional Ah Asamblea nacional Asamblea nacional ¿En qué puesto está ella? Primera o segunda Segunda está Javier Ortiz el primero Que es el presidente Chévere Chévere Bueno Mucha gente piensa Renan Mucha gente piensa Que quizá Es el arrastre Del presidente Quien jala Aquí al asambleísta Pero Las últimas elecciones Se han demostrado Que no es así ¿No es cierto? Vemos por ejemplo Ramiro Vela Que entró sin candidato Presidencial Ramiro Frías Que fue candidato De ADN Y no entró Y ADN aquí Metió como 34% Entonces tú crees Vamos con tu candidato Presidencial Renan Señor Tillería Me parece Viven Londres Viven Londres Algo por el estilo ¿Cómo ves esa candidatura tú? ¿Cómo así Lo escogieron a él? No sé si tú Sabes un poquito de eso ¿Y qué? ¿Cómo le ves a él Las posibilidades de él? Sí bueno El tema del arrastre presidencial Aquí en Tunguragua No es tan polarizado ¿No? Porque Vemos que hay candidatos Que sí Si arrastran A su asambleísta Y otros que no Que lo hacen solo Claro Entonces Se ve que el tunguragüense Medita el voto ¿No? Que piensa el presidente Y piensa el asambleísta Claro En el caso de Vamos ahí Anita Galarza Anita entró Sin candidato Se le Lástimosamente Le pasó lo que pasó A Don Villan Baltazar Cecilia Baltazar No tuvo candidato presidente Bueno ellos Tienen estructuras Tienen estructura pachacuti Vela Sin candidato presidente Bueno ¿Quién más entró? El tema de Vela Es un fenómeno mediático ¿No? Porque él Prácticamente ha estado En campaña Varios años Porque él Él ha tenido Los medios de comunicación A su disposición Claro Cuatro horas diarias A pesar de que él dice Que él no ha gastado Un centavo en campaña Pero son cuatro horas diarias De radio que tuvo Todo el mes Cuatro horas diarias En campaña Y criticando Y quejándose Y llorando Entonces sí Sí es esa campaña Sí Que no diga Que él no ha gastado Un centavo Tuvo cuatro horas diarias En las radios más Intensadas de Ambato De Tunguragua Para su candidatura Así que Era ilógico Que no entro Oye y el cuarto Se me olvidó La receta Mayorga Bueno ellos Ellos siempre Meten uno Revolución Ciudadana También tiene su estructura fuerte Claro Ellos tienen su voto fijo Aquí en Tunguragua Tienen un voto duro En Tunguragua siempre Bueno ahora sí Vamos con don Tillería Oye ¿Quién es? ¿Cómo es algo de él? ¿Cuándo viene Ambato Para conocerlo? Bueno él ya llegó al Ecuador Él tenía un problema Porque él es concejal En Londres Es el primer concejal latino Ya Que existe en Londres Entonces él tuvo que Renunciar Tuvo que arreglar Sus asuntos por allá Ahora que su candidatura Ya va a estar en firma Y le va a empezar a recorrer Todas las provincias De nuestro país Más o menos Tiene sabido ¿Cuándo viene aquí A Tunguragua Ambato? Estábamos programando la agenda Pero ahora de lo que se está Recorriendo la región Costa Ojalá invitarálo aquí Que esté sentado en el puesto también Ojalá Claro sí Él me ha dicho Que quiere venir Entonces él encantado Aquí están las puertas abiertas Para todos los candidatos Menos para uno Eso sí Uno aquí no va a poner un pie Bueno es importante Que sepan la vida de él ¿No? Él ha sido un empresario Que fue migrante Como muchos de nuestros compatriotas Llegó a Londres Empezó con sus negocios Sus empresas Creció Fue querido en la comunidad latina Por eso es escogido El primer concejal latino ¿Bien de raíces? ¿Qué te dice? Sí, sí Se dedica a las bienes raíces Sí Vimos hace poco Tuvo un pequeño rostro Con la Con la Con esta Influencia De la señora Alondra Alondra Algo le decía De Moscuí A pesar de que era claro Pero la gente Mire La señora Alondra Estuvo bravísima De que Una de las peores entrevistas Que le ha tocado Digo Sí, bueno Usted sabe que en ese medio Solo defienden al correísta Y al que no es correísta Lo atacan Entonces Trataron Es lo que iba a decir Ahí ver El que es correísta Y el que es de derecha Que quiere invertir Capitalista Ese es mal visto Ahí por esa gente Lo sacaron de contexto Porque Muchos de nosotros Que hemos ido a otros países Hemos visto que las viviendas Se dividen Porque es muy caro Arrendar una Una sola casa grandota No alcanzan mucho Claro Para cuatro No sé En Estados Unidos En Nueva York Una casa Dos mil quinientos Tres mil dólares Si vivimos para cuatro Ya sale a seiscientos A setecientos O para cinco A seiscientos Ya alcanzan Claro Lo mejor para otros Será fácil ir a pagar Una casa de tres mil Cuatro mil dólares Pero para Las personas normales Que vamos a otro país Los que migramos Los que estamos trabajando por allá Pues hay que ahorrar Para mandar plata para acá Y a Luis Felipe Lo que le dice El municipio de Londres Es que esas divisiones Que él tiene No están legalizadas Y le manda una carta Claro Y Luis Felipe Por cuestiones administrativas No contesta Claro Y el ayuntamiento Le multa con cuatro mil O cinco mil dólares Más o menos Algo así Escuché Pero doña Londra Ya le dijo Ay pues chicas Epillería Algo así Sí, sí Bueno Se sabe que es un medio Que no es Imparcial Claro Que a todo el que no es Del partido de ellos Lo va a sacar de contexto A cualquier cosa Correcto Bueno Ahora si vamos nuevamente Doña Araceli ¿Por qué no? O sea ¿Cómo así decidieron Que ella mejor se vaya para allá? Y te escogen a ti Porque mira ahorita Si hay puro desconocido Perdón Si hay puro desconocido Pucha hay chance Hay chance doña Araceli Podría tener chance A través del partido Se llegó un consenso Y se dio cuenta Que sí había chance Pero chance para una nueva generación Ah ya Que si salían los mismos de siempre Íbamos a estar como los que están Ahorita relegados En el último de las encuestas Que son los antiguos Por supuesto Entonces si no hacíamos El relevo avance Iba a estar igual que otros partidos Que no tienen despegue En este momento En la provincia Y Araceli Como figura Que ya ha sido En la provincia Y en el partido Decidió lanzarse Por la nacional Porque ella tiene La experiencia para eso Oye Más o menos Ahora todo el mundo Ofrece seguridad Ofrece No sé Cosas para el agro Lo de siempre ¿Cuál sería tu proyecto Estella Que tú Te dedicarías así Pucha Con este proyecto Voy a ofrecer A mi pueblo de Tunguragua A la gente de Tunguragua A mi provincia de Tunguragua Con este le voy a ofrecer Y voy a llegar a la asamblea Y voy a hacer que el proyecto Se apruebe O se llegue a buen fin Sí bueno Tenemos varios proyectos Que ya están dentro De nuestro plan de trabajo Pero Uno que a mí me encanta Para Tunguragua Es la zona del agro Somos una provincia Agrícola y textil ¿No? Ya Hace tiempo Que hemos perdido La focalización de subsidios En temas importantes Como la uria Productos del campo Geomembrana Donde es trascendental Porque ahorita vemos Un campo muerto ¿Por qué? Porque al productor Le sale casi a lo mismo Que produce vender Claro Entonces levantarte Cinco de la mañana Acostarte tarde Para que tu producto Te salga casi a lo mismo Que estás cultivando No es justo Ya Tengo un proyecto Donde queremos focalizar Los subsidios Para el tema del agro Subsidios para el agro Ya Subsidios para el agro Tengo otros proyectos También que es dentro De regularización de radares Bajar las multas Eso es bueno Por ejemplo Bajar Imagínate en nuestra economía Que multas Que hay que pagar Incluso que regulemos eso Para que no se pague Con dinero Sino con ayuda social Ahí se va a perder esto De que los policías O algún agente corrupto Te quiera pedir soborno ¿No? Claro Entonces tú En lugar de pagar plata O algo por el estilo Labor social Labor monetaria Tenemos parques quebradas Ahora con el tema De los incendios Necesitamos gente Bien podrían ser Las sanciones de esas ¿No? Bueno A pesar de que en Tunguragua No tenemos radares todavía No sé si la gran comunidad Que han hecho Por los cantones Que no son ambato Vayan a poner radares Pero miren En Quito no hay radares Y se inventaron el tema De controlar ahorita Hasta con cárcel Claro Por eso digo No solo para Tunguragua Sino para Para todo el país Nacional Claro Claro Lo que se pague Es mucho también Oye es que la plena Tú ves la lista mínima ¿Cuánto es? El cuarto de un salario básico Esa debería ser la máxima Y a veces uno ni se entera Cuando de repente Ya está Ya ha estado con multa Doscientos Claro No hay notificación Nosotros desde el estudio Que tenemos Manejamos impugnaciones De esta vida Y la otra Que en realidad El cliente Se ha enterado Meses después De que ha estado multado Y ahora justamente Me parece que Van a declarar Ya ilegales Algo los radares Que había por Algunos cantones De la costa Todavía habrá Cómo impugnar eso Ayuda a recuperar La plata Que se pagó Se pagó por Gil Claro Ese tema Es complicado Porque esas multas Ya fueron pagadas La mayoría Entonces es difícil Hacer una devolución La gastos Que comen No vomita Pero se podría Rever de algunos casos Que a lo mejor Todavía están en juicio En proceso Ah en proceso Sabemos que Por cuestiones políticas También es el tema De los radares Que ahorita se da en la costa Claro por supuesto Y en cuanto a Algo penal No sé Algo de la seguridad Algo por el estilo Algún proyecto Que tú Digas Esto nos hace falta Por ejemplo Si yo creo que El código penal Necesita una reforma Más completa Por ejemplo Tenemos jóvenes Sicarios ahora Menores de 15 16 años 14 12 años Que están Cometiendo este delito ¿Por qué? Porque no son punibles Es decir No se les puede Tipificar la conducta Y salen libres Y vuelven a salir A matar Están un tiempo En el centro De rehabilitación Y salen Y de eso Se están aprovechando Nuestras mafias Para incluso hacer Escuelas de sicarios Tuvimos un documental De la BBC de Londres En donde nos mostraba Que Guayaquil Era el centro de esto ¿No? Dios y lo santo Verdad Verdad Oye Pero Algunas Asambleístas Actuales De unos partidos Se oponen a eso ¿No? Entonces No sé si haya chance De que Si no tienen mayoría ¿Se puede dar eso o no? Tenemos que llegar A consensos Con otros bloques ¿No? Claro Porque siempre hay unos bloques De un partido Que son mayoría Y quieren dar la contra Entonces tenemos que unirnos Entre los partidos Que tenemos ciertos Asambleístas Para crear una mayoría Avanza Yo conozco mucho Participado incluso Con algunas conecturas Aquí a alcaldía Avanza antes Era aliado al coreísmo Y ahora ¿Qué pasaría Si tú eres electo? ¿Con quién harías mayoría Tú En 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 Asamblea? Bueno yo tengo una tendencia Social demócrata ¿No? ¿Ya? Siempre me voto Por la centro izquierda Diosito santo Ya Y Bueno pero la centro izquierda Siempre tiene tendencia más Con la derecha ¿No? Que con la extrema izquierda ¿Ah ya? ¿Tú votarías con Correa? Yo creo que ya no Porque Hemos visto muchos errores En el gobierno Del que Cierto fue que fue un gobierno Que Que impulsó Las obras públicas Cambió las políticas En el país Pero También los actos de corrupción Que se ha descubierto Últimamente Con la intervención De la fiscal Y otras autoridades Nos ha demostrado Que Que es un modelo Que ya fracasó Ya Oye Eh ¿Qué tan bueno Es que sea Por ejemplo Un ingeniero Un arquitecto Algo por el estilo Asambleísta ¿Qué es preferible? ¿Que sea cualquier otra carrera O que sea abogado? ¿Tú Tú Como de tu Perspectiva Bueno Hemos tenido médicos Hemos tenido economistas Que han sido presidentes ¿No? Pero Yo creo que Para este tema político Hay que tener A lo que es ¿No? Hay que saber El tema de leyes Hay que saber El tema constitucional Penal Hay que conocer Lo que se puede hacer En el ámbito administrativo Porque en base a las leyes Se saben las necesidades Que hay en cada código Para las provincias Claro Cuando no hay una Asimetría entre códigos Cambiar eso ¿No? Ahora mismo No tenemos una asimetría De la constitución Con nuestro código penal ¿Por qué? Porque No hay una lógica jurídica El asambleísta El legislador No ha estado preparado Para eso Y hay una amigüedad En la ley Que permite Que muchos casos En donde claramente Una persona es culpable Salga libre Por esta amigüedad Que te digo en la ley Según ya El nuevo censo Ahora son Se eligen cinco Asambleístas En Tunguraba ¿Tú qué opinas? ¿Se deben aumentar Los candidatos Los asambleístas O más bien bajar? Porque hay corrientes Y que tienen mucha aceptación En la ciudadanía Que dicen Candidatos que dicen Que van a pedir Bajar Números de asambleístas En las provincias Claro Bueno Esto de que Que se haya aumentado A uno en la provincia Responde a un censo Que a mi A mi criterio Está mal hecho Ya bueno También decían Que está mal hecho Primero eso Después creo que si Así la ley Está estipulada De esa manera Debería cambiarse Y reducir el número De asambleístas Que ya estuvo Dentro del debate Pero Oye pero Va a dar lo mismo A ver Si con cinco asambleístas Ya Son cinco votos Y cada Cada votito De estos Tiene costo Cada uno Tiene costo De estos Hay asambleístas Con precio Hay que hacer Con precio Que venden su voto Para coger aquí Puestos en la En la provincia Por ejemplo La gobernación Sabemos que Que algunos asambleístas Venden su voto Para coger Que le den la gobernación Y ciertos Puestos adicionales Entonces Si es que tenemos Cinco candidatos Con cinco votos Cada cual puede negociar El voto En teoría Si que cada uno Peor Más poder Este de aquí Este de aquí Si con ese guatito Disculpame Pide ministerios Claro este tema De la venta de votos Ya es un tema Que ya Incluso por eso Yo he decidido Participar Y creo que muchos jóvenes Porque nos hemos Asqueado De ver esa vieja política Donde Se vende el voto Por espacios de poder Por dinero Yo he escuchado De personas cercanas a mi Que han cogido Esas cantidades Entonces O sea Es verídico No es que No es que los medios digitales Se inventan Y luego nos demandan Y nada por el estilo Claro Ahí si como Como digo Pruebas no tengo Pero es algo Que es a vos populi No tengo pruebas Pero tampoco dudas Se dice Si si Y la verdad que Como me dijeron Si no participa Gente como tu Van a estar los mismos Pillos de siempre No se si puedo decir Eso aquí Renan Arma Usted va a llegar Tu vas a llegar allá Y no vas a hacer Ningún ese tipo Prometes que va a ser así No no de hecho yo Quiero hacer una carta En una notaría Donde yo de el 50% De mi sueldo Don el 50% De mi sueldo Para seguir ayudando A causas sociales Ya a causas sociales A ver Estamos aquí Hablando las plenas Hoy viernes Hoy viernes De 27 de septiembre A las 8 y cuarto De la noche El candidato asambleísta Ofrece donar El 50% Solo de su sueldo O también de sus asesores Ahí son otros 20 lucas Solo mío Porque yo no puedo responder Por las familias De los asesores Y su trabajo Pero esto va De mi parte Bueno Ahí está La mitad de su sueldo Va a donar Renan Armas Para causas sociales Así que Ahí veremos Cuando Renan Cuando usted Haga Cuando lo hagas Tu notarizado Esta opinión Este deseo Que tú tienes Notarices Por favor Nos envía Por interno Para publicar Excelente Y si no se hacen presentes Igual les enviaremos La información respectiva Si nos envía Hay veces Que quizá no coincidamos O estemos un poquito ocupaditos Pero aquí están las puertas abiertas Para cualquier candidatura Excepto para uno Para que nos envíe Cualquier tipo de información Y con gusto Ayudamos a publicarla Como te dije Yo me quedé aquí Más por una cuestión De amor a mi provincia Porque El plan era irme a España Trabajar Ya tenía Contrato de trabajo Tenía un centro de estudios Que era la Universidad de Málaga Que me iba a recibir O sea Deja de ir a camillar en España Vas a donar El 50% De tu sueldo Está hombre Bien 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 desinhibido De la plata Usted compadre Si yo creo que es necesaria Pero con 2500 ¿Quién de nosotros no vive? Y con 5000 Peor Claro Claro Si si Me parece exagerado Yo creo que también Deberíamos proponer Bajar los sueldos En la asamblea Porque es inhumano Eso que pagan A cada asamble Asesores ¿Para qué tanto asesor? O sea Diosito Tiene 4 asesores 4 agentes Que está contigo Claro 2 de 3500 Y uno que gana Y 2 de 2300 Más o menos Entre todo el grupo ¿Cuántos sumamos? 20 mil dólares Y de esos ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos necesitas? ¿Y qué han hecho? Sobre todo ¿Qué hacen hermano? ¿Qué hacen? Yo creo que Con el jurídico Sería suficiente El que te apoye jurídicamente Para sacar tus proyectos Y si por ahí Algo de economía Tienes Será tú buscan Un asesor de economía Que te ayude A redactar Porque la idea La tienes tú Pero no sé Claro Y eso ayudaría A contratar más profesionales Porque contratar Es uno Exacto Y no tener ahí Gastar plata de gana Con tanto asesor Que la verdad De todos nos hace uno Hermano Nos hace uno Nos hace uno ¿Tú ya tienes definido Tu grupo de candidatos? ¿Ya están definidos todos? Sí, sí Estamos los 5 candidatos ¿Quiénes son? Está Cecilia Pérez Por ahí creo Bueno Cecilia Pérez Porque ha sido parte De la estructura Del partido Entonces se pensó Que fue fundamental Me sorprendía Porque ella fue Candidato concejal Con Salome Marín ¿No? ¿Candidata fue? Sí, sí Ella fue candidato concejal Dentro de la alianza Claro Quizá yo decía Avanza Si no es Araceli Pérez Tiene que ser Cecilia Sí Tienen que estar figuras Que han sido Icónicas en el partido Que han tenido su trayectoria Que son parte De las bases De la estructura Y bueno Ella ha sido considerada Para esto No por mí Sino por el partido mismo Sí, bueno Entonces nada más Que Tú quieres velar Por el agro Hacer leyes Para el agro Por la seguridad No sé si ¿Qué opinas? Cambiando un poquito Ya de tema Estamos aquí justo Aquí en nuestro sector Llegó la luz A las A las 6 de la tarde Estamos aprovechando Aprovechando que hay luz Entonces ¿Cómo ves el futuro? El presente en Ecuador Y el futuro El futuro Mira que estamos sin luz Una economía En los primeros momentos No sé No sé Las autoridades Con poca credibilidad Entonces ¿Cómo le ves tú El presente de Ecuador? ¿Cómo le ves el futuro de Ecuador? Sí, bueno Se dijo en Se sabía que esta crisis había No es un problema De este gobierno Ya es una crisis heredada Sin embargo Si ha habido un poco De falta de gestión De interés Tuvimos una ministra De energía Que no ejecutó Ni el 2% del presupuesto Que no estaba preparada Para el cargo en su momento A pesar de que sabíamos Que esta crisis había De hecho en el debate Se le preguntó Al señor presidente Que qué iba a hacer Él decía que el problema No es de transmisión No de generación ¿Yantópico que le pregunto? Claro Algo así fue Y entonces ya Ahorita ya no No hay que buscar culpables Sino tratar de salir adelante Desde la asamblea Podemos generar estos proyectos Para traer energía eólica Como la que usan en Loja Ya Que ya no tenemos cortes de luz Precisamente por ese parque De energía eólica Que funcionan los molinos Con el aire ¿No? Eso corría de eso Bueno también fue Con una compañía privada Creo que era minera ¿No? Ya Que manejaba el oro Se hizo mitad público privado Ya Entonces gracias a eso Tenemos ese parque Otros países como Chile Aprovechan el desierto Para producir energía Con paneles solares Ya Aquí tenemos desiertos También como el de Palmira Que yo creo que sería Un buen lugar Para poner unos paneles solares Que abastecería No a toda la población Pero si nos ayudaría En ciertos lugares Los jóvenes Estamos buscando ahora Energías que sean amigables Renovables con el medio ambiente Que precisamente lo que falta El agua ahora Es porque no hemos cuidado El ambiente Y no podemos usar Y no podemos usar Las hidroeléctricas Oye Renan ¿Cómo va su TikTok? ¿Cuántos seguidores Tiene ya TikTok? Porque ahora toca Meterse por Por todas las redes Sí bueno No sé exactamente Cuando me siguen Pero ya estaba pasando De los 1500 ¿Va a ser tiktokero Usted Renan? Eh no La verdad que es un medio De comunicación para mí De hecho yo no tenía Redes sociales Las abrí por este tema De la campaña política Porque necesito que la gente Conozca mis propuestas Pero Y si es que llego a la asamblea Igual tendré que Que comunicar Comunicar por todos los medios Por todos los medios Y ya esto se quedó conmigo Y al final TikTok No es solo de De los jóvenes No Jóvenes, viejos Hombres, mujeres Niños Tienen TikTok Sí bueno Para todos los segmentos Tenemos Facebook Instagram TikTok Ahora Entonces podemos llegar Creo que a cualquier población De cualquier edad Bueno Eh Renan Nuevamente 33 años Nos dice Renan nos dice Que va a donar La mitad de su sueldo Para causas sociales Queda aquí grabado Y nos va a enviar luego El notarizado El documento Renan Para finalizar esta entrevista Que espero haya pasado muy bien Y Quiero invitar a toda la gente Que nos ha mirado esta noche Para que se 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 Sigan el canal Sigan el programa Nos Nos Comenten Si vieron mal Todo lo que vieron mal Bien Comenten el candidato Al final el candidato Vienen aquí para exponer Sus Sus Ideas Y pues Háganos preguntas Que No será la última vez Que te entrevistamos Renan Para si Ves que te entrevistemos Ya tengamos las preguntitas Que nos envíen De parte de la gente Así que Tienes por favor Este espacio Para que les digas A la gente De 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 Tunguragua A la vez Que nos mira Que haría Que haría Renan Armas De llegar a la asamblea Que haría de diferente De Otras personas Que Que han llegado Y que Puchicas No se ha visto Ningún cambio Y más bien se ha visto La misma Política corrupta De 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 Viejos Partidos De la Vieja JEP De 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 la Política Vieja Si tenemos Gente que no Ha presentado Ni siquiera Proyectos de Ley No Que hayaido Solo a Pelear A la asamblea Nosotros Queremos Antes De ingresar Incluso Dentro De nuestra Campaña Presentar Nuestros Proyectos De Ley Que la Gente Conozca Nuestras Propuestas Sobre Todo Ver Que Nuestro Voto No Está En aventar Que Nosotros vamos a votar en base a un consenso con Tunguragua, vamos a socializar los temas antes de tomar cualquier decisión, y básicamente eso, ¿no? Listo Damas y caballeros, soy Oscar Enríquez, hablando de las plenas esta noche nos acompañó el abogado Renan Armas que es un precandidato a la Asamblea Nacional, esperamos ya la próxima semana o en estos días ya se inscribe y luego quedará ya formalmente inscrito como candidato, así que esperamos que hayan que hayan pasado bien, que hayan escuchado bien las propuestas que tiene el abogado Renan y pues, invitados cordialmente al siguiente programa de Hablando de las Plenas, soy Oscar Enríquez, hasta la próxima Chao. Gracias.